Muy buenas y muy bienvenidos a MultiPrep y aquí estamos con el primer capítulo de Yakuza Kiwami 2 pues nada mientras le doy a juego nuevo voy a poner el chat en normal y yo voy poniendo el chat traducido por José Elmenda carta de sangre no creo que es carta de sangre pero no va tirones como será el o la tablet que es carta de sangre se me ha quedado parado de la tablet de los huevos 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 de los huevos de la tablet 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 de los huevos Mi padre me mató. Mi es. Si no puede ser un día tarde. Pero aún no me quieres ver, por lo que te gustó el momento a la vez. Y mi sueño pues se te dices. de de chau Apega un estirón 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De él entrando en la puerta, tengo la foto del original de PlayStation 2 y la del remake. Y creo que se la pasé a Cereza. Y en el juego original parece como una mezcla entre Keanu Reeves y una persona japonesa. Por cierto, esta noche no se va a poder jugar a The Quiet Place. Os voy a dar una sencilla razón. He comido judías. Bueno, fabada. Y no una fabada normal. Una fabada de judías rojas. Ya puedes jugar. O no. Joder, si el juego me está gustando. No hay escucha. Si me va a jugar de todas maneras. Lo que pasa es que al final el micro me lo voy a poner en el culo. ¿Vale? Así evito también hablar. Por el puto mundo ya. Por los putos diez millones. No hay escucha. No hay escucha. No hay escucha. si no es saltarse es saltarse o continuar desde tú que tú que entiendes el inglés yo que inglés poco remember y que sé que es recordar pero keep keep no sé lo que era a ver skip sí que sé que saltarse mal pero keep no sé lo que es le doy que sí y quiero saltarla no quiero continuar quiero saltarla entonces no vale entonces keep es continuar el recuerdo ahí está terada chukyu terada quinto presidente del clan tuyo vale mantenerlo pero te mantienes en el recuerdo qué tal lo que pasa es que no se puede escuchar si no quieres contar si no han si no En un año ha pegado un estirón Que flipas Tú no Pero ella sí ¿Qué? 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 Sí, en realidad no, 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 no. ¡Hostia! ¡Ay, vale, que patillas tenía ese! ¿Ya? ¿De primera ya venís con pistolas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. He visto el tráiler en castellano y pone 24. He visto el trailer en castellano y pone el 24 ¡Suscríbete al canal! 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 Entendido. Puedo enviarme este tema a ti. No, pero... ¿Es verdad? Pero eso es que Oumi... ¿No puede volver a pensar? ¿Vale? Creo que tiene más huevos que ninguno de vosotros, ¿eh? Me parece raro. ¿Tu hijo? ¿Cómo? Supongo que esta es la mujer, ¿no? La mujer de Dojima. Supongo. O la hermana. La mujer de Dojima. Me mola el personaje, ¿eh? De la tía. Se le ve una... Una mujer con huevos, ¿eh? Wow. Podríamos decir que es wow, ¿eh? Se han puesto una mujer como presidenta. Vale, es el padre. Vale, entonces ella es la mujer. Es la mujer de Dojima. Es la mujer de Dojima. Daigo. Daigo es el... Yo creo que es, ¿no? De los tres que nos pegamos en Infinity Wild. En Infinity Wild cuando fuimos a reclutar a Majima, a Saejima, a Taigo Saejima y a otro pavo. Creo que era Daigo. Son los tres pavitos. Creo que en esta lleva una chaquetita así en lo... A lo, plumas blancas. Gracias por descargar el parche en español. Bueno, para que lo veáis, ¿vale? Maneja de entrada. Gracias por descargar el parche al español. Bienvenido a Kiwami 2. Mi nombre es José. Y soy el autor de esta traducción adaptada al castellano. Esta es la primera vez que traduzco un juego. Por cansancio y por falta de tiempo no he tenido tiempo suficiente para revisar todas las faltas de ortografía y errores gramaticales, que seguro son muchos. Y en futuras actualizaciones se acabarán de traducir algunos minijuegos. Bueno, mientras lo hayas traducido bien, la de las faltas de ortografía me da sumamente igual, ¿no? ¿Eh? Ahí en el suelo había algo, ¿no? Esto es minijuego. Esto es minijuego. Supongo que seguirán estando en el mismo sitio. Va, que ya tengo ganas de partir caras. Voy. ¿A qué viene tanto haleo por aquí? Ayúdame, señor, por favor. ¿Eh? ¿Quién diablos es este gigantón? Oye, tú, aquí no se te ha perdido nada. ¿Por qué no te alargas por donde has venido? Y tú, Handa, mantén la boca cerrada, si sabes lo que te conviene. No le cuentes nada de nuestros asuntos a este desconocido. ¿Qué pasa contigo, tipo duro? ¿Estás buscando bronca? ¿Estás pidiendo a gritos que te calentemos a base de buenas hostias, verdad? Bueno, mira. Otros que buscan. Matones despiadados, deambulan por las calles... Bueno, bueno. ¡Moder, mi amor! ¡Moder, mi amor! Pues eso. Al que no le guste la traducción, que lo pueda en inglés. Vale. Voy a gastar experiencia para aumentar las estadísticas básicas de Kiryu, como la salud, el ataque, o aprender habilidades de batería que te otorgan. Vale, por el momento intento aprender ataque de carga fuerte. Vale. Entonces, me pide 6 y 6, ¿no? Y tengo 10 y 13. ¿Tú sabes el curro que tiene que hacerse una traducción? ¡Madre mía! ¡Maldita sea, Handa! Esto no se termina aquí. Volveremos a vernos las caras. Eso te lo sé, por seguro. Claro. Y otra cosa. Es que tienes que saber... De la manera que está hablando o tal. Porque tienes que saber más o menos de lo que habla. Porque ya sabes que a lo mejor hay traducciones que en realidad se está refiriendo a una cosa, ¿vale? Pero... Según el contexto, ¿vale? Puede referirse a otra, ¿sabes? Me pagaron la cuenta, por él se negó, luego él y sus amigos me amenazaron con que me iban a destrozar el local y si los denunciamos. Ya ve, no se preocupe. Mientras yo esté en esta ciudad, me ocuparé personalmente de limpiar las calles de este tipo de gentuza. Alabado sea el señor. Ya no quedan héroes como tú en esta ciudad. Por cierto, ¿conoces ahí a Daigo Dojima? Se rumorea que él es el que está detrás de toda esta oleada de violencia y altercados por toda la ciudad. Pero no hablemos más de ello. Déjame recompensarte por tu ayuda. Toma, te lo has ganado. Toma. Un premio. Sí. Acuérdate de guardar la partida, no te pierdas. A ver... Eh... ¿Dónde estoy? Ah, espérate, espérate que me estoy perdiendo. Ah, pa. ¿Qué coño? Ah, vale. Digo, ¿qué cojones? ¿Yo qué es eso? Y es que es la torre milenio. Hostia, al menos por fin. En este te ponen los nombres. Aquí es que antes tenías que ponerte encima para saber los nombres. Creo que el Sangrila estaba aquí, que ahora estará derruido. Club Sega. Estoy abajo. No, tranquilo. No voy contigo. Dale, Club Sega. ¿Está cerrado? Hostia. No, necesito encontrar a él. ¿Qué no? Que tú vas a hacer lo que yo te diga. ¿Quién yo? El virtual... El virtualón. De momento no me deja. ¿Vale? Pongo que primero tendré que encontrar a Dojima. Ya, por fin entras... Como en todos los... Como en todos los... Como en todos los Yakuza. Que no... Como... Es que en el... En el Kiwami 1... No entrabas como tal. Le tenías que apretar para entrar. ¿Es el Don Quijote? ¿Es el Don Quijote? Pero te quiero mirar una cosa. Porque me está... Me está repateando... Eh... Están... Tan Inglés. ¿Adventura? Eh... Ah, vale. Es el Caminar. Quería mirar... Es que quería mirar... A ver... Si puedo hacer que vaya todo el rato... Corriendo. Porque se va aquí todo el rato, tío. Tengo... La Torre Milenio... ¿Se sigue? ¿Por qué te has girado hacia atrás? ¿Qué pasa? ¡Socorro! ¿Qué sucede, señorita? Este degenerado me está monoseando. Le he dicho que pare, pero no me deja en paz, Dani. No se preocu... No se preocupes. No se preocupe, señorita. Yo me ocupo de... Ya veo que tenemos aquí al defensor del pueblo. ¿Quieres jugar a ser... Un héroe, pringao? Vamos, Ultraman. Muéstrame esos puños de acero. ¡Joss! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira a Toyota! ¿Ya está? ¡Oh, gracias! Me has salvado de esos cerdos ¿Por qué te atacaron a esos reposadores? ¿Son esos malditos matones De Daigo Dojima Otra vez Seguro que has oído hablar de él Él y sus borrachos Siempre están provocando problemas Por todas partes No pasa ni un solo día Que no sean noticia ¿Son borrachos de los que hablas? ¿Sabes dónde están ahora? Sí, pero yo no iría a buscar problemas Chico Tranquilo Sé defenderme solo ¿Dónde puedo encontrarlos? En el Club Shine Donde trabajo yo Si quieres te puedo acompañar Pero no me hago responsable De lo que te pueda pasar una vez dentro Bueno, pues vamos para adentro Llévame Hemos llegado Tengo cuidado, ¿vale? El Club Shine Aquí es donde Aquí fue en el En el Jasmine No fue donde 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 Hicimos que se Infiltrara Ah, hostia ¿Cómo se llamaba? ¿A la chica que vistió joma? Pues sí Este es el pabrito Es Daigo El que he dicho yo Donde Va de Toretto El pavo, ¿eh? Con su Con su cadenita Ahí de cruz No, no fuera No, no fuera Que Me tenéis cruzado ya Ups Está caído Pero en serio Eh ¿No saben quién coño soy? No, no fuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo voy mal. No sabía que iba a tener un combate tan, 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 tan duro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos que rollo con... ¡Finishing! ¡Suscríbete! 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 ¡No?! Letra García Gimario, sigue en el Perchu Papa. ¡Suscríbete! No te compongo counting aks. ¡Suscríbete! ¡Por qué hasta la marina! ¡G overse advertía? Ya apareció el processed smiley antes. Hace 5 años, se ha quedado en el maldito. Desde eso, me ha quedado en mi vida. Si me ha quedado en el maldito, me voy a volver a la ciudad. ¡DaiGo! No, 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 no. ¡DaiGo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? Espero que sepas defenderte porque te voy a dar la del pulpo. ¿Qué? 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 Pobre gente que paseaba tranquilamente por la calle? No, por cierto. Me llamo Kurokawa, que significa río negro. Y a mí me importa por la mierda lo que signifique tu nombre. Pero mi corazón es blanco como la nieve y puro como una bella dama. Hablando de damas bonitas, muchacho. La mía no era bonita en absoluto. Tenía una cara como una chuleta de cerdo. Casi me alegro de que se haya alargado, ¿sabes? Pero, espera amigo. ¿Cuál es tu nombre? Es Kiryu. Kiryu, eh. ¿Primera vez en Osaka? Me alegro de conocerte. Por cierto, te veo en muy buena forma. Normal. Estaban... Estaban barajando, ¿no? De... Que tú seas el protagonista de Death Stranding o el actor de Daryl, ¿no? Pero al final decidieron de Daryl porque... Tú tenías otros planes, ¿no? Tenías otro trabajo que hacer. Y dijiste, no, no, dejárselo a él. Claro. Pero... Se barajaba entre tú y Daryl, ¿no? El ser protagonista de Death Stranding. De todos modos, te debo una por darle una buena lección a ese payaso. Si me permites, tengo por aquí una cosa que me puede resultar de ayuda. A ver qué tengo por aquí. Ah, bueno. Te puede ayudar... Dar cualquier información de lo que estés buscando. Tengo ojos, oídos... En todos sitios, ¿sabes? En serio puedes... Contar conmigo para lo que sea. Si necesitas información. O incluso... Entradas para algún espectáculo, cine, teatro. También te puedo presentar a las mujeres más guapas de la ciudad. Estaré por aquí cerca, si me necesitas, amigo. Sí, sí. Y creo que vamos a entrar a comer. No, chicos. Ahora no. Más tarde. Vengo a comer. ¿Cuánto dinero tengo? 30.000. 30.000. 30.000. 30.000. 30.000. 30.000. ¡Gracias! ¡Gracias! ta 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 da la la metals imagine' que la 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 y la cancha también Vale. Es esta foto, ¿vale? La veis ese pequeñito, ¿vale? Pero ahí se ve a Kojima con la palanca de... De Freeman. ¡Suscríbete al canal! El gran. Ahí está el gran. Joder. Esto es una mierda. Teníamos reservados unos asientos VIP y ahora resulta que unos yakuza están ocupando toda la sala. No hay derecho, joder. Estos se creen que pueden hacer lo que quieran, cuando quieran y donde quieran. Es que nadie va a hacer nada al respecto en este club. Tuve la lista de espera durante tres meses para obtener esos asientos. Lo siento mucho, señor. ¿Cómo podemos compensarle? ¿Qué? ¿Cuál puede ser? No hay un necessarily. No hay un saludo. 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 ahí salen del restaurante, apuntó cuando fui todo de uno en uno levanta con vuestro permiso pedir un momento afuera para la ciudad. La ciudad de México Voy Oye ¿Sabes quién está ocupando los 600 bif del Grand? El cabaret Grand Te refieres al orgullo de Sotenbori Aquí en la ciudad ¿Sabías que Takeshi Kitano Empezó su carrera ahí? Takeshi Kitano Antes de ser cineasta Empezó Empezó contando monólogos Y luego dirigió el famoso concurso Takeshi Kasten Nota Humor amarillo en España Yo algún día Espero ser el famoso como Tamil Mi informante Es el que se encarga de pasarme la información Resulta que el sobrino de la hermana de mi exmujer Tiene un hermano gemelo que está metido en los negocios del Grand Resulta que su tío Al cual le gusta mucho jugar al mayor Tiene un hermanastro Y el hermanastro de este Tiene una prima segunda por parte de madre que escoja ¿Me sigues? No Pero eres un cabrón Bueno pues esta prima segunda coja Tiene un primo Que es el primo tercero de la hermana de su madre Su tía está casada Con un hombre que se dedica a las estafas telefónicas El marido Tiene un amigo Que es pariente de su tía Es pariente de su tía Déjame llamar al amigo este El cual tiene un contacto dentro del club Y así poder felicitarnos la entrada a la VIP No me jodas Solo dame unos segundos que le llamo al móvil Está un poco sordo Espero que oiga el teléfono Paco ¿Qué soy yo? ¿Cómo han negociado los retretes? Calle y escucha Tengo un amigo aquí Que necesita entrar al Grand Sí, al cabaret Grand Sí, eso es Paco Escucha ¿Conoces al hermano gemelo de la hermana de mi mujer? No El que está metido en las estafas telefónicas No El otro El de la tía de la hermana que tiene una prima coja Sí, el gemelo pequeño El que se dedica a tirarse en medio de la carretera Para que lo atropellen Y así poder cobrar las indignaciaciones Necesito que le llame su gente ¿Estás escuchando? ¡Prempea te lo has oído! Sí, ya sé que le debo dinero Pero no le digas que te lo he dicho yo, ¿vale? Dile que llame a su hijo El que trabaja en el club Dile que un amigo necesita entrar en la sala VIP ¿Cómo que ya no trabaja en el club? Escucha No te digo bien, ¿qué dices? ¿Que le han despedido por robar botellas de vino? Joder, que mala suerte Mira que le dije a tu hijo Que era mejor robarlas por la noche, ¿vale? Vale, tío Pues llama al encargado Que es muy amigo mío Que te consiga una entrada para mi amigo Recuerda que me debes una ¿Cómo que no me debes nada? ¿Recuerdas que te fuiste con esa puta Que al final resultó ser un travesti? ¿Quién llamó a tu esposa para decirle Que saldría tarde del trabajo? ¿Quieres ver cómo llamo a tu esposa y le digo Lo bien que lo pasaste? ¿Y con quién te lo pasaste? ¿Después de una noche de borrachera? ¿Y la gonorrea que cogiste? Bien, así me gusta que me hagas caso Ahora es tu trabajo Y conseguimos una entrada a nombre de Kiryu Sí, yo te aprecio también Hasta luego Todo es solucionado, Kiryu Ahí tienes tus 300 bits Te dije que podía conseguir lo que quisiera Seguro que tú no te lo creías Tienes que tener más confianza en mí Hombre de poca fe Ahora corre y ve Disfruta el espectáculo en primera fila No Tengo el estómago a prueba de bombas He comido jabada Así que Tus chistes salen por el mismo sitio ¡Gracias! ¡Suscríbete! Hola, se supone que debo estar en una lista, cortesía de Kurokawa ¡Fabada de judías rojas! ¡Ah, usted es el señor Kiyu! ¿Tengo su invitación? Sí ¿Es esta su primera visita a la sección B, señor? Por favor, suba estas escaleras Bienvenido, soy Yuko Un placer atenderle, señor Y lo que son es que no tienen ni media hostia Tengo aquí ahora mismo a Cereza ¡Ay, está! ¡Sí! Te ha sido de la boca, chaval Si... 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 Ya me acuerdo Heey! Escucha! Buenas Vero! Star Raid de 6 personitas bienvenidos a los que vienen de parte de la red de Vero yo me voy a pegar un botellazo el botellazo que te vas a llevar es mi Nino que bueno que era que no se les hace ir bien buena ahí la sufrición es esta noche esta noche es la sufrición bueno esta noche es la sufrición que vamos a darle ahí más al The Acoyed Place pues mira de momento los en PC en PC y en Instant Gaming los tiene súper baratos que yo me los compré Rengeki o supongo que es Cáscara vale porque esto también es por ahí que te llaman Cáscara pero bueno Rengeki están súper en Instant Gaming están para PC están súper tirados de precio vale y tienes el 0 el 1 el 2 y el 3 traducidos al castellano en PC vale te recomendaría por el 0 es un juego que te diría que empezarás desde el 0 yo mi primer mi primer yo me introduzqué en Yakuza vale pero por el 1 vale pero cuando estaba en el original cuando estaba en Playstation 2 vale pero bueno el que ya me introdujo que me dijo quiero jugármelos todos fue spin-off fue un spin-off que fue Jaxman Jaxman y los Jaxman y de ahí continué ya con el Like a Dragon el Like a Dragon 8 que son las continuaciones y luego el hombre que borró su nombre y tal y luego ya me he vuelto atrás y llevamos pues desde principios de octubre llevamos con Yakuza 0 ayer nos pasamos el Kiwami 1 que es el remake del primer Yakuza de Playstation 2 y hoy hemos empezado el Yakuza Kiwami 2 que es el remake de Yakuza 2 de Playstation 2 y cuando acabemos con este le daremos al 3 y ya cuando los dragones de Dojima que son los que están traduciendo últimamente los los Yakuza cuando saquen el 4 pues ya jugaremos al 4 bueno pues si puedes jugarlos tranquilamente que no te molesta que estén en inglés te recomiendo que empieces por el 0 el 0 yo lo jugué hace poco y tiene una historia que es la polla ahí va pero ¿dónde vas? y hoy se supone aquí salía la serie hay unos sitios que dicen que es el 25 otros que es el 24 pero lo ponen a las 5 de la tarde venga va me voy que va se pensaba que me iba a ir eh a bola pero bueno ¿tú no quedas tú? a ver sí se puede hacer de todo ya como siempre he dicho es el eh Yakuza ¿vale? es tijeramos que coge todo lo que hace Shenmue ¿vale? y lo mejora ¿vale? 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 Este cafecito ahí. Y lo mejor son las secundarias. Las secundarias son una risa. ¿El concurso de baile? No me gustaba la manera de que estaba hecho. Pero el karaoke es la joya. ¿No probamos el karaoke en el anterior? Un super chivito. De abrazo, ¿no? ¿Cuál? Ryugoda. Ryugoda Ryugu. Ryugoda. Ryugu. ¿Qué es esto? ¿Puedes ver que el nombre de los homicidios? Hay que ver que el nombre es el nombre de los homicidios en el planeta. ¿Ah? ¿Y por qué? ¿Qué es el nombre? No se llama el nombre. no me gusta me no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta Kiryu Kazuma Kiryu si, es un bocadillo de aquí en Valencia bueno, a ver digo que es de aquí de Valencia, pero no sé si en otros sitios se hará que total, sólo lleva es un bocadillo que lleva lomo lechuga hay gente que le echa queso hay gente que le echa huevo mayonesa por el pan y es eso es un empastre vale pues como te pongo en el huevo es un empastre pero de normal de normal bueno y bacon si, lleva también bacon el más típico es lomo, bacon lechuga y mayonesa no me pringue no es tan lomo no es tan lomo es tan lomo y es tan lomo en el sitio es tan lomo es tan lomo es tan lomo el pringue es felicidad claro No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo creo que fue por catarroja. Fue un parecillo de estos normales. Que también hacen bocadas grandes. No, no. Sí, pero creo que en Uruguay creo que sí que le ponen carne de chivo. Por eso es chivito. Vale, busco una farmacia. Y esto ya hay que empezar a comprar cosas para curarse. No, no. No, no. Don Quijote, Popo, farmacia. Busco una farmacia. Aquí. Está un poquito más para delante de mí. La verdad es la que estaba aquí, justo al lado del dragón. Al parecer ha habido una gran expresión en el centro de Kamurocho. Ahora lo están diciendo en las noticias. Parece que algo malo está sucediendo. Tengo que hablar con la gente para averiguar qué está pasando. No, tú tranquilo. Primero a lo que hay que ir. ¿Vale? Primero hay que ir a... Aquí a la farmacia. De verdad, hay algunos que le ponen queso. ¿El lejómen? No, el lejómen hay que pedírselo con doble de queso. Vale. ¿Qué va? Eso lo hará fuerte. Está creciendo, coño. Tiene que comer cosas con calcio. Y el queso lo lleva, que está creciendo. No, no, no. ya salieron las oficinas de de la familia cazaba de la familia ¡Suscríbete al canal! ¡Sudo! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, quiero recordar... A ver... ¿Dónde estaba? ¿Era esta o era la otra? ¿Era esta la calle o era la otra calle? Creo que era... Y el 13 capítulo... Vale... Entonces durará... Durará lo mismo que el otro... Cinco capítulos o por ahí... Venga no, que quiere ir ya... Venga vámonos... Vamos al ataque entonces... ¡Suscríbete al canal! ¡No, Toma! Las buenas... Las buenas se pagan... ¡No, Toma! ¿No está en esa canción? ¿Vocan, Toma? ¿Vocan, Toma? ¿Porque mi pertención no falta, Toma? ¡No, Toma! ¡No, Toma! Vida... Si, le tambén... ¡No! Lo tambén... ¿Vocan, Toma? ¿Vocan, Toma? ¿Vocan, Toma? ¿Vocan, Toma? ¡Concucho... Vamos al meкote a... ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Si sacazuki no hablan y que Kiryu se ha matado, no es posible que se haga una caja de agua. Es decir, si la policía, ¿yakuzas? Sí. Por lo tanto, no hay tiempo, por favor. Aquí, Kiryu, sí que es un yakuza. ¿Beso? ¿Beso? ¡No lo tengo! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Eso es? Desde el 4º de la ciudad de la ciudad. ¿Yakuzas a los que sea el enemigo de la ciudad? ¿Qué es lo que es Kiryu y Kazuma? ¿Que Kiryu? ¿Eso? Ah, es que. El 4º de la ciudad. Si sales de este lado, se puede que el enemigo de la ciudad de la ciudad. Pero eso es normal, joven. A mí tampoco me la pagan. Y soy valentea. ¿Vale? Esto es muy interesante. Es que es un saludo. ¿Puedo ver? ¿Vale? 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 Sí ¿Vale? 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 ¿Qué es eso? ya que miedo mira ahí arriba ahí arriba es donde justamente ahí arriba es donde nos pegamos el último combate en el hombre que borra su nombre es ahí arriba ahí arriba donde te pegas con el boss con el boss final deberían estar en el último piso vamos, vamos que educaos nada, nada de ir pasando y pa 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 más tarde lo siento señor este ascensor está reservado para uso privado del presidente ya, pero yo soy también presidente bueno, he sido presidente del clan Tocho son minions de hecho yo que te tirarás cabrón este candelabro es enorme me parece que se podría soltar muy fácilmente solíamos tener un candelabro más pequeño y más japonés en nuestro antiguo cuartel el que ves ahora fue algo que el presidente compró en un viaje que hizo a Europa le gustó lo suficiente como para traerlo a casa y colgarlo aquí sin nombre de gustos mundanos si, claro y te lo crees el diseño del interior es bastante complejo tal vez esté destinado a ralentizar ralentizar a los intrusores más tarde bienvenidos señores ¿cuántos de estos van a querer matarnos? ¿y tú? Tojima ponte bien sé un poquito más de respeto el quinto patriarca de la Lenza Omi pero este es el cuento de la Ligería yo quiero decir que me da ¿cuántos de los que me gustan? ¿cuántos de los que me gustan? yo quiero decir que me gustan que me gustan y me gustan que me gustan Yo soy el presidente de la ciudad de la ciudad. Te lo agradezco. ¿La ciudad de la ciudad? Sí, la ciudad de la ciudad. No, la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Este es un lugar tan triste. ¿Esa es un lugar tan triste? ¿Esa es un lugar tan triste? ¿Es un lugar tan triste? ¿Qué ha dicho esto? ¿Verdad? La ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Pero... ... no hubo un regalo de la ciudad. ¡Viva! ¿Qué ha dicho? Ya está el de la locomía. Sengoku. Patriarca de los... ... de los locomía. ¿Qué ha dicho? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, Sengoku? ¿Verdad? 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 ¿Qué es lo que está pasando? hay que ser generoso, hay que compartir 4.5.5.5.3.7.10.000 Nunca me he parado a ver la serie. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No vale aguantar lo que viene siendo. Gracias. 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 Boss Tocho. Boss Tocho. De casi siempre. No suele tener. 5 barras. Toma. Es que esas barras las tiene un boss. Un boss final del juego. Esas barras las tenía. Ayer. Nishiki. Nishiki. El último boss. Tuvo esas barras. No había tenido ningún boss. Ayer. En todo el juego. No tuvo esas barras. Ninguno. Solo Nishiki. Que tenía 5 o 6 barras. Pero ayer. D창un. Que tenía 10 yerd. No se fue. Tampoco. No hay. No se fue. No hay. Casi. Que tiene 10. luego me voy a arrancar y lo estaba fulgando y lo estaba ¡Gracias! 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 ¡Tío, que te estoy esquivando, nano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Increíble, tío! Es que te da y todos los putos lados te cubras ¿Te cubras? ¿No te cubras? ¿Qué agonía de boss, tío? Me está aburriendo, tío ¿Para qué? ¿Para qué es un palo? Tío, me estoy aburriendo Que no, coño No sé, tío Sacar un boss con tanta vida y que quite mucha vida, tío Al principio del juego es de locos, tío Es de locos Es que este personaje es que se supone que este pavo es el puto boss final Este pavo es el boss final ¿Qué va a tener en el boss final? ¿15 barras? ¿15 barras va a tener en el boss final? Si ya al principio del juego tiene 5 barras Es que ¿Estamos locos o qué? A lo mejor eso me lo podía haber guardado Pero claro ¿No hay más cosas por aquí? ¿Tiradas? No se lo he shima A muertar ¿Qué final? Es que ya te digo Es que va a tener 15 ¿15 barras va a tener al final del juego? Y eso es lo que más me repatea tío en el esquima ¿Eres queime? ¡Muchinobistar! 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 ah hijo de puta hasta me ha roto, ya no tengo más cosas, joder, las dos cosas que tenía para ir para gastarlas con la suprema, las dos las ha roto el hijo de puta frágiles son las putas armas en este yakuza juro que frágiles son nano ojo chau 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 Es que tío, no sé tío cómo lo esquiva tío. Es que lo esquiva todo. Sigo diciendo, se ha enrayado. Esto no tendría ni que salir aquí ahora, tío. No te da ni la opción de poder liberarte de una puta cocida tío. Todo mal, ¿eh? Todo mal. Todo mal, tío. Lo esquivo, lo esquivo, me coge. No sé, tío. Todo lo que está bien en otros yakuzas, tío. No sé, todo está mal aquí. No sé, tío. Lo esquivo, lo esquivo, lo esquivo. Ojo, vandemén. sí y más no tengo objetos para y es que encima mejor ¡Todo mal, tío! ¡Todo mal! Yo como odio, tío, el bulle, el esquivo, esquivo porque me ve más, tío. ¡Suscríbete al canal! El pavo, es que, tío, llega hasta mitad de vida. Llego hasta mitad de puta vida y de repente el pavo, es que no le hago nada. ¡Que no quiero, coño! Tío, es el peor, el peor boss, tío. Nagi, es que ninguno, ninguno me había costado tanto. Tío, es que eso, es que ese pasito, cuando te estoy pegando, tío, es una de las cosas que más odio, tío. Tío, porque tú me pegas, yo no te puedo activar. Joder, tío, es que, es que, es que... Joder, con el esquive, tío. Es el esquive que solo pueden hacer ellos, porque... Es que, tío, ya flipo, tío. Estoy flipando, tío. Y es que estamos... Es que es... Yo no puedo hacer nada. Cuando él me está pegando, yo no puedo hacer nada. Joder, tío. Coño, tío. Esa guía nano No te ponen ni una mísera botella de vida o algo No, 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 a pelo Imagínate que no sabes que te vas a enfrentar contra este boss Pero tío, te estoy diciendo que le apuntes Ya ¿Qué es lo que te vas a enfrentar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 macht. situировать. es un cristal brindado. Academiais canya. Oye es un cristal brindado cabrón es. en el bar se llama hoy será mejor que lo busque rápido. Yeah. pero hoy no. vamos en el capítulo 4. os Icho OuiISo. Pues eso, lo vamos a dejar ya ¿Vale? Mañana continuaremos Y nada, yo Yo voy a mirar En H de full Si está la serie Por según he escuchado por ahí que salía a las 5 Si está, os pregunto Que si la queréis ver, la vemos Si está mañana Yo no la veo más Yo no la voy a ver Así que nada chicos, pues eso Como siempre suelo decir, es un placer tener esto Para aquí, ser buenos Y mañana nos vemos con más Ya, un salto guapo, que coño Esta noche Esta noche nos vemos con la Quiet Place, hay que seguir pasando miedo Venga pues, pues eso Nos vemos esta noche En un lugar tranquilo ¡Hasta otra!